Trabajadores cañeros de las diferentes provincias de la región este del país se concentraron en el Centro Jesús Peregrino del municipio de Consuelo en San Pedro de Macorís reclamando el pago de sus pensiones. El objetivo de este encuentro era que las autoridades le digan a los ex trabajadores del Instituto Azucarera los que han solicitado su pensión, no solamente cuándo es que van a cobrar su pensión, sino que se resuelvan todos los inconvenientes que han surgido para la tramitación de estas pensiones y con ello que el Poder Ejecutivo proceda a pagar las mismas como ha venido ocurriendo. En el encuentro participaron las autoridades del Instituto Dominicano de Seguros Sociales quienes afirmaron que desde la institución se trabaja en beneficio de la pensión de los cañeros. A las atenciones médicas, a todos se les puede dar sus atenciones médicas, nosotros no le damos a las atenciones médicas a nadie, ustedes las pueden buscar en la capital, sus atenciones médicas se les da cada tres veces y pueden verse en cualquier parte de los hospitales del seguro social. O sea, que a nosotros eso no se les diga a nadie, porque eso es un derecho de ustedes, eso es algo gratuito. El coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez, tomó la palabra para afirmar que el gobierno ha sido quien se robó el dinero de la pensión de los cañeros. El gobierno se robó el dinero de los cañeros, hay que pagarlo. En el acto participó el merenguero el Jeffrey, quien animó a los cañeros a no perder sus esperanzas. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Y yo me siento grande cuando puedo apoyar a los desvalidos. En este encuentro realizado por los trabajadores cañeros de la región este del país, salió a relucir que el presidente Danilo Medina prometió que empezaría a pagar las pensiones a partir de enero del próximo año. En un reporte especial desde el municipio de Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega. ¡Gracias!